17, pero primero quiero decirles que personas sabias, diga conmigo, personas sabias no comprometen su integridad versículo 17, vamos a estar aprendiendo de ese versículo porque ahí nos enseña Santiago escúcheme, las características de una persona sabia y número 1, personas sabias no comprometen su integridad versículo 17, la primera parte dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría que viene de Dios es primeramente ¿qué? pura, o sea, o sea, la palabra puro significa incorrupto, significa auténtico o sea que personas que son auténticas y genuinos no mienten en sus relaciones a ver, ¿cuántos en algún momento de su vida, en su relación han dicho alguna mentirita por ahí? no se haga, come on, vamos, levante su mano wow, los demás no ok muchas de los problemas que hemos tenido en nuestras relaciones han sido porque hemos sido deshonestos de repente, ¿qué hemos hecho? hemos buscado mejor decir una mentira ¿y qué pasó después de que la persona se enteró que habíamos dicho la mentira? ¿qué pasó? ¿verdad que el conflicto fue más fuerte? ¿por qué? ¿por qué? porque no fuimos honestos y Santiago dice que la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría honesta si queremos tener buenas relaciones, oiga esto ¿qué es lo que tenemos que hacer hermanos? tenemos que ser honestos tiene que haber un corazón puro aunque no digan amén no lo dejas, yo voy a seguir predicando porque le voy a decir algo ¿sí o no? nos ha hecho daño las mentiras muchos de nosotros conquistamos a la mujer con mentiras ¿sí o no? bueno, lo digo por mí porque cuando yo me casé yo no conocía a mi esposa pero no le digan nada pero muchas veces, miren, las esposas han conocido al gemelo han conocido al representante no a la persona verdadera porque le hemos presentado a alguien que no éramos amén y hemos dicho muchas mentiras y acuérdese de esto las mentiras dañan las relaciones no, es que no le digo porque para que no se enoje no, se va a enojar más cuando se dé cuenta de que le mentiste ¿están aquí? personas de integridad, oye bien construyen sus relaciones con confianza y respeto tú no le puedes pedir a alguien que te respete solamente porque tú quieres que la respete no, el respeto se gana la confianza se gana mira, si tú en tu relación has perdido tu esposa no tiene confianza tus hijos no te tienen confianza tienes que evaluar por qué no te tienen confianza a lo mejor las palabras que les has dicho no han sido honestas les has mentido entonces lo que tenemos que hacer es es ser honestos ser humildes reconocer que fallamos que mentimos pedirle perdón a esa persona y comenzar de nuevo y no exigirle que confíe en nosotros sino más bien con nuestras acciones oye lo que dije con nuestras actitudes con nuestra manera de comportarnos ganarnos la confianza de ellos mire, yo tengo tantas historias en mi relación personal yo, mi esposa perdió toda confianza en mí porque le dije muchas mentiras antes de conocer al Señor y ella no tenía confianza en mí y siempre le decía perdóname ya no lo vuelvo a hacer y al mes regresaba a hacer lo mismo y oiga bien las personas se cansan ¿verdad que si hermanos nos cansamos cuando alguien nos está mintiendo y mintiendo? entonces cuando ya quise yo que ella me creyera porque ya había algo en mi corazón genuino ella no me creía me tuve que ganar el respeto y me tuve que ganar la confianza de ella a través del tiempo haciendo las cosas correctas para que ella en su corazón fuera sanada y restaurada y que ahora tuviéramos una relación mejor porque ahora ella se dio cuenta por mis acciones no por mis palabras que de veras había un cambio en mi corazón mire lo que dice Proverbios 19 se lo voy a leer yo escríbalo por ahí Proverbios 19 dice el que camina en integridad anda confiado oiga eso el que camina en integridad dice que anda confiado Proverbios 19 más el que pervierte sus caminos dice será quebrantado habrá sabiduría aquí o no hay sabiduría en la palabra de Salomón dice el que es íntegro anda tranquilo no se tiene que esconder de nadie relajado pero el que pervierte sus caminos va a ser quebrantado y muchos han perdido sus relaciones por esto amén ¿no está hablando el Señor hermanos? ya con eso ya nos podemos ir tranquilos a la casa ¿verdad que sí? ya con eso podemos ir ah Señor ya me hablaste Señor pero tranquilos todavía falta número dos personas sabias no provocan la ira de otros mire si yo fuera usted estuviera escribiendo personas sabias no provocan la ira de otros el versículo 17 la segunda característica dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después ¿qué? pacífica diga pacífica pacífica personas sabias son personas pacíficas son personas que no causan problemas ¿cuántas veces no hemos dicho o hecho algo tonto por nuestro enojo? a ver ¿cuántos se han enojado? ¿cuántos se han enojado? y al enojarse ¿qué han hecho? ¿qué hemos hecho? hemos dicho cosas que no debíamos decir ¿verdad que sí? hemos hecho cosas que no debiéramos haber hecho Santiago dice que la sabiduría que viene de Dios primeramente es pura es honesta acuérdese que hablamos de la honestidad y ahora en adelante vamos a ser ¿qué? honestos y número dos vamos a ser ¿qué? pacíficos que cuando alguien te grita o alguien se enoja tú no te enojes fíjese yo sé que nos están visitando personas en este día y qué bueno porque escúchame una vez yo escuché a alguien decir no es que la otra persona te enoje no tú te enojas porque tú decides enojarte porque muchas veces decimos no es que él me hizo enojar es que ella me hizo enojar si él no me hubiera hecho enojar yo no hubiera dicho lo que dije si ella no me hubiera hecho enojar yo no hubiera hecho lo que hice y justificamos nuestra conducta y no tomamos nuestra responsabilidad porque escúchame nadie te hizo enojar tú te enojaste porque porque tú decidiste enojarte tú decidiste responder a esa situación de esa manera cualquiera te puede gritar cualquiera te puede decir lo que sea si pero tú eres escúchame la persona responsable a la manera como tú respondes a eso ¿sabe lo que yo le digo a mis estudiantes en la otra escuela de taekwondo le digo a mí me puede gritar cualquier persona y no por eso me le voy a ir a los golpes ¿sí? porque si lo que te están diciendo no es verdad ¿por qué te enojas? ¿por qué te molestas? ¿sí? entonces necesitamos hermanos queridos ser personas pacíficas proverbios 1429 lea conmigo búsquelo mantenga su libro la biblia abierta en proverbios y en santiago no se mueva de los dos libros no sé si alguien José le ayudas ahí a Sandra a buscar proverbios proverbios 1429 y quiero pedirle como siempre lo hacemos me gusta que que me lea alguien espero que todos tengan una biblia porque a lo mejor yo busco a alguien aquí para que lea ¿alguien me puede leer Proverbios 1429 José por favor? permíteme ¿Proverbios 1429? gracias José dice que el que tarda en airarse o sea el que tarda en enojarse ¿qué dice? es grande ¿cuántos quieren ser?